La serie turca que en español se titula como destino cuenta la historia de Dogan. Él es un hombre muy inteligente y muy profundo. Fue abusado psicológica y sociológicamente mientras crecía y se protegió creando su propia isla en su mente. Por eso atrae a la gente como un imán. En medio de relaciones aburridas, repetitivas y modelos familiares poco creativos Dogan tiene la suerte de encontrar a su alma gemela Melike quien tiene un código diferente y no puede dejar que Dogan entre a su vida mientras vemos la historia de Dogan y Melike sin juntarse y sin romper. En conclusión la historia gira en torno a Dogan un querido abogado del barrio y su bella vecina Melike quienes a pesar de conocerse y amarse desde hace mucho tiempo nunca han podido juntarse como pareja. La historia comienza con la dramática entrada de Melike en la boda de Dogan en una motocicleta seguida del secuestro del novio. Bueno amigos hasta aquí el breve resumen de esta increíble serie turca recuerden que les voy a dejar el link en los comentarios fijado que los va a llevar directo para que la vayan a disfrutar completa con subtítulo en español. No se olviden de seguirme en mis redes sociales saben que siempre les dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Comentadme ahí si han visto la serie, si la piensan ver, si les llama la atención, que les parece la trama, estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios. Por supuesto como de costumbre invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video y los estaré viendo en otro próximo. Y así me despido, bye bye.